Desde ayer muchos me han estado preguntando con respecto a una promoción que tiene Warframe en conjunto con SteelSeries a través de la cual podremos obtener totalmente gratis una paleta de colores, una ciandana, una armadura, un diseño de pistola y de paso un potenciador de 3 días. Si acaso no saben cómo conseguir todas estas cosas que les he mencionado, en este video les estaré contando. Eso sí, no se olviden que pueden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejarme su like y si pueden y quieren sería de mucha ayuda que me apoyen con sus super gracias, algo que obviamente estaré agradeciendo personalmente en mis próximos videos. Dicho esto, ¡comenzamos! Antes que nada deben saber que esta promoción ha sido lanzada oficialmente este 21 de junio y estará vigente hasta el próximo 28 de este mes, así que lo más recomendable es que en cuanto terminen de ver este video vayan a canjear sus recompensas. Por otra parte, hay que saber que esto está disponible para todos sin importar la plataforma en la que estén jugando y esto lo menciono porque algunos pueden creer que como la empresa que se ha asociado con Warframe tiene que ver con el mundo de las computadoras, tal vez no funcione para consolas. No obstante, les puedo asegurar que no es así, ya que en mi caso he hecho todo el proceso que les voy a explicar y el código obtenido lo he canjeado sin ningún problema en mi cuenta de PlayStation 5. Por último, hay que tener en cuenta que sí o sí vamos a necesitar hacer todo este proceso desde una computadora. Aclarado todo lo anterior, vamos a seguir los siguientes pasos que en realidad son bastante sencillos. Lo primero será ir al sitio web de SteelSeries, el link lo encontrarán en la descripción de este video. Una vez aquí, tendremos que loguearnos y si no tenemos una cuenta, pues será cosa de hacer una, lo cual es totalmente gratis y no van a tardar más de dos minutos. Tengan en cuenta que únicamente se les va a requerir un correo electrónico y ya con esto llenar cierta info y confirmar su cuenta para quedar oficialmente logueados. Esto de hecho lo recomiendo ya que cada cierto tiempo SteelSeries está lanzando promociones de diferentes juegos que seguramente a más de alguno les van a servir. Lo siguiente que debemos hacer es descargar el launcher oficial de SteelSeries, el cual encontraremos en este botón. De aquí la importancia de hacer todo este proceso desde una computadora. Al completar la descarga, ya solo será cosa de ir a la sección de Giveaways, pulsar en Warframe y automáticamente recibiremos un código como el que están viendo en pantalla. Cabe decir que estos códigos se pueden utilizar una sola vez, así que el que les estoy mostrando ya no sirve puesto que ya lo he hecho efectivo. Una vez tengamos el código, el último paso será ir al juego y desde la tienda pulsamos en Canjear Código. Escribimos precisamente el código que hemos obtenido y listo. Ya tendremos la confirmación de todos los objetos de la promoción. En este caso específico tenemos la Seandana Cumulus, el diseño Stratus de pistola, la armadura Cirrus compuesta de hombreras, peto y perneras, la paleta de colores Espectaca y un potenciador de recursos de 3 días. Este proceso además de hacerlo, o sea me refiero al de Canjear el código, lo pueden hacer tanto desde la tienda como desde el sitio web oficial de Warframe. Recuerden que como les dije al inicio del video, esto estará disponible hasta el 28 de junio y solo se puede reclamar uno por cuenta, así que no se quieran pasar de listos con la intención de sumar días al potenciador, ya que no se puede. Por lo demás los invito a seguirme en Twitch, en donde todos los días estamos haciendo directos con sorteos de ranuras y más todo esto incluido. Les deseo un feliz día, cuídense mucho y como siempre ¡Nos vemos pronto!